Hola, nos encontramos en el Parque Bueno, es un parque municipal, muy concurrido por todos los locales y tiene una laguna, varios museos alrededor, así que lo vamos a ir aprovechando y en la época del cerezo hay un montón de árboles donde brindan una imagen espectacular esperamos encontrar algo, no sé si es la época Estamos por ingresar al Parque Bueno Mucha gente, hoy es sábado, así que parece que los locales aprovechan el día Este es el Museo Nacional de Arte Es un gran parque, tiene un lago, muchos puestos para comer, artesanías, museos así que los vamos a ir recorriendo ¡Gracias! 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 Ahora vamos a ver dos edificios grandes que funcionan como museos Acá lo vemos, su estilo típico, los techos orientales Estamos frente a la puerta negra, puerta de Curomón Acá estaba la familia feudal y era el principal acceso para adorar a la familia Hoy está como museo Mucha familia Una vieja escuela de música Entrada al zoológico, repleto de gente Acá vemos la estatua de Akito, el primer presidente de la sociedad de Cruz Roja En su caballo Entrada al templo, Toyogu Shirime Bueno, acá podríamos decir que empezamos con el barrio típico de Japón No, 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 no... La ciudad de México La ciudad de México ¡Gracias! Sí, por favor! Seguimos con los colores Solo las flores. Antiguo templo de Toshawur Shirime. Pagoda de Cinco Historias. Son los TORI. Son arcos de madera con esta forma, comúnmente de color rojo. Y lo vamos a ver por todas las ciudades de Japón. Muchos templos. Acá vemos también templos legendarios. Y este me encanta, de madera. Y este me encanta, de madera. Este es un gran lago, un estanque de agua, estanque Chinovassi. Que también podés utilizarlo como lugar de esparcimiento, alquilar botecitos. Para comer todas las cosas típicas, bananas bañadas en chocolate, arrolladitos con relleno. Bolitas rellenas con pulpo, especies. Y acá vemos venta de choclos. Muchas cosas para comer rica. Y acá empezamos a ver el estanque. Acá empezamos a ver el estanque. Se ven algunas carpas ahí. Vamos a ver elan de choclos. Vamos a ver. Cuid подт resolve. Pulto, chuleta de cerdo, calamar. Llegamos hasta el medio del lago. Esto es un templo con mucha adoración. Se dejan muchos papelitos escritos. El templo con una mesa puede ser posible por el medio del lago. Ya las maneras están en un templo. Llegamos a la planta, los palomas. La planta de cerdo. para dar una vuelta en botecito tan bueno estos son los árboles de cerezo este camino en la época de la flor es espectacular bueno, parece que llegamos tarde pero no importa, se disfruta árboles totalmente florecidos capaz que hace un mes atrás pero nos quedamos con la imagen de este lago hermoso con los botes y los edificios atrás tremenda calle acá abajo de lo que es el puente de las vías mucho pero mucho negocio siempre en bueno salimos del parque y vamos a caminar por esta calle aquí con elот de las vías y con el deschat Cristo y con el deschat y con el deschat Vamos a comer arroz con carne de vaca y atún rojo con arroz. Vamos a comer arroz con carne.